Gracias, cuñal. Pa, peinate los regreñas. Aquí les va a hacer el cabellito. Ah, lo ha chingado, lo ha chingado. Como polo polo, ¿quién es el que se hace así, no? ¿De quién, de quién? Este, ¿de quién? Jorge, se hace así. Bueno, le hace así, ¿no? The baby shower. The baby shower. Creo que son los pantalones de la nena. Me queda la manito, tío. Sí, sí, sí. Me queda la manito. ¿De ahí es? ¿Es 42? 44. ¿Qué crees que estás tan gorda? Eres 46. 44. Si, cállate tú. ¿Qué? 46. Reina, ¿me has faltado tus calzones, eh? No. Reina, pero tú estás de... Gracias, no, sí, yo sé. Pero es que les estoy recordando porque todavía tengo las... ¿Cómo se dice? Las vacinas que me regaló... Este... Reina, es para la medida. ¿Ese es de quién son? No, dice. ¿Qué no es sabor fíjate? ¿Te lo regalé, Casey? Espérate que me entró... Te lo volvimos a dar, el regalo. No, no, aquí en el ojo creo que entró la... ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí, ya! ¡Ahí, pero bien fue eso! ¿Qué cosa peluda es eso? ¿Es una cuca o qué? ¡Ahí, cochinos! ¡Oh, sí, es que se te está cayendo el cabello! ¿Qué dice el papel? Otros diez. ¿Qué dice? No, a ver. A ver, al final, busca nada más. Está igual como la... Espérate, está igual que la... Aquí era, aquí, aquí. ¡Ay, saca tu color de cabello! No es necesario que te injertes más pelos. Ya te conseguí algo original. Feliz cumpleaños. Oye, tú... Me darás regalo, pero te la curas de mí, ¿no? ¡No, chingues! ¿Qué, Verónica? No, esta, carnal. No, así, le digo, con esta carnal. ¿Y esta de quién es? De Alex. ¿Sí, de Alex? Sí. Otra peluca. Otra peluca, Alex. Thank you, Alex. ¡Oh, guau! ¡Eso es chingón, Alex! ¡Bravo, bravo! ¡Thank you, Alex! ¡Thank you, Alex! ¡No, más! ¡No, más! ¡No, más chingón! ¿Te acertaste, too? ¡Wow! ¡I was thinking of it as a parachute! ¡Divinitivamente! ¡Oh, yeah, sorry! ¿Te quieres, manito, también? ¡A ver, qué es! ¡Mico Jordan! ¡I gotta, I gotta stay in shape! ¡I gotta be the best! ¡Otro! ¡Oh, Pace Hilton! ¡Pace Hilton! ¡Oh, you just get on the mall! ¡No, I love that! ¡Thank you! Pero, close in my, este... ¡Let me see this one! Por Chuchín. ¡Yeah, I know! ¡Este es de... ¡Este es mío! ¡De Casey, de Adriana! ¡Otro! ¡No, pues es que me debe cinco regalos! ¡No, vean! ¿Verdad, Adriana? ¡Ya la voy a ir! ¡Ya es menos, no! ¡Ya la voy a ir! ¡Ya la voy a ir! ¡Con los dientes, pa! ¡Good! Hey, Tigo, I know we're a few behind, but we'll catch up. ¡You were there! ¡Que no me veas, wey! ¡Que me bes! ¡Que me bes! Vete, que vos, vete! ¡You got one present for each... ...le stick there, and I'll... ... Л de de... ...will make you feel better. ¡YEHijilabend! Inhab maintain some! Pse epicame. ¡Que dice el papel! ¡Que dice el papel! ¡Dicente que pa' que mi lo golden On aquí tiene el suave, tio! Ah, pa' que mi! ¿Que dice el papel! ¡Que dice! ¿Qué? Estos zapatos te los regalo a tu padrino de bautismo para cuando crezcas feliz. ¿Para qué qué? Para cuando crezcas. ¿Pero qué traen todos los zapatos? Como del catorce. Y que cuando crezcas. Y tiene nombre de veros, ¿eh? ¿Qué? 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 ¿Y este es el de los...? No, 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 ni el día de tu cumpleaños. No, me respetan. ¿Qué falta? ¿Qué? 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 ¿Qué fue la inspiración de todos los recabos? Sí, sí. ¿Y acá de tu pariente? No, el mismo. ¿Y este del Tito y de Reina? ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Eso es tu vaso, te amo, cuando vienes a ir del oso. No, lo voy a guardar. No, tío, porque si no has acabado de llevárselo a Panchito esta gloria. ¡Ah, exagerado! Ya, vieja, guarda esto. ¡Ah, me lo vas a dar! Sí, vieja, ya sabes qué. ¡Ah, ya, rey! ¡Ah, es mi secretaria, quiero que sepa! ¡Happy birthday, tío! Thank you, thank you, thank you for todo, thank you a todos. Mira, ahí tenés, te, 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 te escogí esa bolsa, tío, porque me recordó a ti. Aquí, mira, para aquí, aquí. Y así me veo más cópia. ¡Míralo! ¡Flash, flash, flash! ¡Flash, flash, flash, flash! ¡Ah, pichí, Carmela, que aquí eres un caso perdido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, pichí, Carmela, que aquí eres un caso perdido!